Con la participación de cientos de atletas provenientes de distintos estados del país, local e internacional, se llevó a cabo con éxito la primera carrera atlética afromexicana 2022, de 10 kilómetros del corredor turístico de Playa Aventura, Playa Azul. En la categoría libre varonil, el ganador fue Musa Lemioquey Cañongui, segundo lugar Moses Guayoyque, estos dos primeros lugares de Kenia y tercer puesto Gabriel Arroyo Onofre del Estado de México. Sí, me siento bien, me siento contento y la ruta también estuvo poco ondulada, pero muy bien con el clima, está perfecto y los competidores también estuvo a nivel alto, por eso pensé que lo traté de todas maneras para ganar, no estuvo fácil, estuvo bien duro. Los ganadores recibieron premios económicos y su medalla, al igual los participantes obtuvieron su medallón, Dorcas Gangoko de Kenia obtuvo el primer lugar en la categoría libre femenil, segundo puesto Viridiana Soto y Barra de Taxco de Alarcón y tercer lugar Aurora Cajuentes de Acapulco. Muy bien, gracias a Dios por hoy, nosotros oriste muy bien, muy bien, la ruta está muy bien y mucho calor. Una experiencia increíble la verdad, la vista todo el tiempo, toda la ruta de la carrera, teniendo el mar a un lado, el sonido de las olas, estuvo muy muy padre la verdad y la organización súper buena. En la categoría municipal de esta primera carrera afromexicana, el primer lugar fue para Jeremy José Salazar Gálvez, segundo puesto José Alejandro García Marín y tercer lugar Damián Brito Castañeda. Aquí nos dimos un buen topónco aquí con los corredores ya de más internacionales y sí, le ganamos algunos como dos o tres, pero sí, sentimos que vamos mejorando más con otro poquito y le damos pelea ya para la próxima. Competir con otras personas, corredores internacionales se siente bien y pues motiva para mejorar y más que nada esta carrera va para nuestro compañero apolinario que para descanse. Guadalupe García Villalba, alcaldesa de Copala, invita a que visiten el cuarto polo turístico de Guerrero, en donde encontrarán excelentes destinos turísticos y su rica gastronomía para disfrutar en familia. Con varios atletas de diferentes países, kenianos, haitanos, pero bueno, también lo importante es que nuestro estado está participando, diferentes estados y por supuesto gente de la región Costa Chica, donde somos orgullosamente afromexicanos. En representación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, estuvo la directora general del Instituto del Deporte, Alma Rocío López Bello, quien dijo que esta carrera afromexicana le da identidad al estado. El Instituto del Deporte está en la misma sintonía y en la política social de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de apoyar, respaldar, proteger y asegurar a nuestros jóvenes deportistas encontrar los talentos, formarlos y llevarlos a cumplir sus sueños. La identidad es importante porque el deporte da identidad y aquí lo estamos encontrando y por eso se le está tomando en cuenta tanto a ellos como a otros grupos vulnerables también. Pues sí, afortunadamente tuvimos buena respuesta por parte de los atletas de todo el país y afortunadamente también en esta primera edición se convierte en internacional. Tuvimos la presencia de varios competidores de Kenia y vieron un realce importante de esta competencia y vieron los tiempos que traen, son competidores de primer nivel. Posteriormente se llevó a cabo un programa cultural con danzas de Costa Chica y la participación de grupos musicales. 100% afromexicanos de corazón, hoy estuvimos aquí en la carrera afro y pesadita, 10 kilómetros, muchas subidas, pero gracias a Dios pudimos llegar, no en los primeros lugares. Recuerden que lo importante es participar, por lo menos llegamos a la meta que es lo importante. Bonita carrera, este evento nos da mucha identidad a la región Costa Chica porque somos una región afrodescendiente y esta carrera, el nombre que lleva, la verdad es un nombre que nos identifica. Porque el deseo de nosotros es también buscar el reconocimiento legal de los afromexicanos, que es tan importante también, para que cada quien se establezca o busque sus derechos constitucionales. Víctor Manzanares, RTG Noticias.